Música Parte esencial y complementaria dentro de la formación de los estudiantes de la Universidad de Nariño es la participación deportiva, donde la coordinación de deportes y bienestar universitario tiene listo un amplio portafolio en distintas disciplinas Tiene cuatro programas fundamentales, que es el deporte competitivo, el deporte recreativo, el deporte de proyección y las actividades deportivas complementarias En base a eso nosotros hemos distribuido una cantidad de actividades que contribuyan especialmente a la formación integral de los estudiantes ya que el deporte es una herramienta muy eficiente para fortalecer los valores, para fortalecer la disciplina y a la vez contribuir a que se generen hábitos de vida saludable en cada uno de los participantes La coordinación de deportes se ha convertido en una dependencia de apoyo fundamental al cumplimiento de los objetivos misionales de la universidad logrando tener varios seleccionados que participan en competencias con más universidades en el ámbito local y nacional Para este semestre estamos finalizando el campeonato de la Redurel, capítulo nariño del anterior semestre en la disciplina de fútbol sala, tanto femenino como masculino y en el mes de abril se estará iniciando el campeonato zonal departamental del ciclo deportivo de Ascún Este campeonato únicamente participan las universidades afiliadas a la asociación que es la Universidad Mariana, la Universidad Cooperativa, la Universidad Autónoma de Nariño C. de Pasto la institución universitaria SESMA, la Universidad Uniminuto, la Universidad Antonio Nariño y la Universidad de Nariño Hay que resaltar que los campeones, únicamente los campeones de cada disciplina pueden representar al departamento con los campeones de la regional suroccidente que son las universidades del Valle y también las universidades del Cauca Se quiere que nuevos estudiantes fortalezcan las diferentes elecciones de la institución y aprovechen su tiempo libre y algunos beneficios como becas y rebajas en las matrículas entre otros, a los deportistas más destacados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!